El jueves 19 de junio esta institución en Pérez Celedón tiene preparado realizar una serie de actividades para celebrar el Día Mundial de la Música. La actividad se desarrollará en el Parque San Cidro del General a partir de las 9 de la mañana. Este día los niños y jóvenes mostrarán su talento y apreciación por la música. Esta celebración será dedicada al profesor Gerardo Selva Godoy. La escuela y colegio del Valle tienen más de 25 años de existir en el Cantón.